...de polarizar con el kinerismo... A ver, un segundo, esta foto que ya estamos viendo hace rato en la pantalla... Ah, ¿no la estamos viendo? Bueno, ahora la estamos viendo. Es la de Florencio Randazzo. Hoy apareció en el Senado, Ariadna. No habla de Randazzo, no sé qué le pasa. Con los senadores del Frente para la Victoria. Es, me parece, la señal de largada de Randazzo más contundente que ha mostrado hasta ahora. Por el tipo de personajes que están ahí sentados en esa mesa, bueno, obviamente Miguel Ángel Pichetto, Omar Perotti, Abel Medina, Pedro Guastavino, Camau Espíndola, todos senadores del PJ, pero pesos pesados del PJ. Buscando un candidato. Buscando un candidato, pero además está Rodolfo Urtubey, y me parece que ese es el dato político más fino para leer, que es que de algún modo se rompe lo que era ese bloque justicialista. Ya se rompió porque Oscar Romero, que es el presidente del bloque justicialista en Diputados, que es el bloque de Bocio, para identificarlo con alguien más conocido, está promoviendo la candidatura de Randazzo y bueno, la presencia ahí de Rodolfo Urtubey. Es que Urtubey puede bendecir a Randazzo en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Urtubey, el gobernador de Salta. No sé si va a llegar a tanto, pero por lo menos hay un sector del peronismo, que era ese peronismo más dialoguista con el gobierno, que está claramente buscando un candidato. Y ahí es un poco lo que vos decías, ojo que por ahí Cristina no convite en la provincia de Buenos Aires y aparecen algunos que puedan unificar a parte del peronismo. Pero esto demuestra que no lo definimos nosotros, la polarización con el quinerismo o con el no quinerismo. A ver, las otras fuerzas políticas definen sus propias estrategias y la polarización se da o no se da, pero no porque uno defina con quién polarizar, es porque se para enfrente... ¿El presidente pelea con la expresidenta desde el primero de marzo? El presidente plantea un proyecto de país para salir de donde estábamos y llevarlo a un proyecto de país. Rosendo, ¿qué se juega, por ejemplo, Elisa Carrió en esta elección? ¿Se juega... Tiremos un poquito la carta de los personajes... Yo no creo que Elisa Carrió en particular juegue... No se juega nada relevante. Para mí no juega nada relevante. Aunque vaya a la ciudad de Buenos Aires... Para mí Elisa Carrió no juega nada relevante. Si yo no la veo a Elisa Carrió, podrá serlo, no lo sé. En el 2019 como una candidata a presidenta. Me parece que ella es mucho más... Es una voz que opera en la política con mucha potencia. Pero no la veo que ella tenga en juego ni una candidatura a presidente ni una candidatura a gobernador para el 2019. No quiere más de lo que tiene. ¿Qué se juega Sergio Massa? Yo creo que Sergio Massa sí es alguien que, si puede, va a ser candidato en el 2019. Con lo cual, para él me parece que la elección del 2017 tiene un significado más concreto y más importante. La perdió a Margarita. ¿Eh? La perdió a Margarita. ¿En qué sentido? ¿Rompió la alianza con él? Hasta ahora no lo sé. ¿Pasa eso? Yo pienso que sí. Esa es información. Esa es información. Bueno, ustedes son... Ustedes son... Yo no tengo esa... Pero lo que se puede hacer, Sergio Massa, creo que Maxi es... Massa necesita ganarle al peronismo, al peronismo histórico. Y un dato interesante, sobre lo que decía Mariana recién, es que Oscar Romero, por ejemplo, que es un integrante del bloque de Diego Bossio, bloque peronista de diputados, está apoyando a Randazzo. Pero el propio Bossio, Diego Bossio, está apoyando a Massa. Ahí dicen que lo que ellos quieren es tratar de ganarle al peronismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, o ganarle a Randazzo o ganarle a Cristina. Porque ahí es una interna abierta. El que gana esa pelea en el peronismo puede concitar los apoyos suficientes para después ir al 2019 con una candidatura de presidencia. Pero Massa está en la disyuntiva, porque si pierde en esta elección, se presenta y pierde, se daña su chance para el 2019. Creo que Massa sí se juega. Ahora, yo te voy a dar impresión, yo creo que de tres meses para acá el peronismo, la tendencia, la unidad en la provincia de Buenos Aires, ha crecido. ¿Qué se juega a Vidal y Macri? Hoy el tinerismo va a ir a las PASO dentro del peronismo. Será Cristina, será Scioli. Randazzo va a ir dentro del peronismo. No, pero todos van por adentro. Por adentro. No Massa. No Massa no, pero van a ir. Vaya a tener unas PASO en el peronismo muy competitivas el día 13. Y el gobierno le tiene miedo a eso, porque tiene miedo que haya gente que vaya a votar a esa interna para votarla en contra de Cristina. Entonces un sector independiente, este que antes definía Rosendo, diga, y yo voto a Randazzo, me meto en la interna para matarla a Cristina políticamente. Si son inteligentes deberían ir al revés, ¿no? Votarla a Cristina y dejar el cuco a Cristina a competir con el candidato. No, pero digo, no, pero esa especulación es así, siempre la gente no... Rosendo, ¿es clave la elección para Macri y para Vidal? Para mí... Para vos es la madre de todas las elecciones. Para Macri es decisiva esta elección. Él lo concibe así ya, y creo que tiene toda la razón. Bueno, los antecedentes históricos son muy claros respecto a lo que implica una elección de medio mandato en la Argentina y lo que implica una elección en la provincia de Buenos Aires, la elección de medio mandato, y lo que implica... ¿Y qué ha dado con el 54% en el medio en la... ¿Y para Cristina? El único caso sobre 7. Uno sobre 7. Por eso, pará, siempre hay excepciones. Pero Macri lo dijo públicamente en el mes de agosto del año pasado. ¿Cómo tiene razón? Él la concibe como... Además se lo ha dicho, acá me juego mi éxito, mi fracaso. Y creo que tiene razón en ponernos en esa categoría política. ¿Y Cristina? ¿Tiene que jugar para no jubilarse? No, no, para no ir presa. Yo, yo... Va a ir en Santa Cruz, va a ir en Santa Cruz, candidata de diputado. Va a ir candidata en Santa Cruz para no ir presa. Yo... Podría haber sido candidata cuando terminara las elecciones. Cristina... Ahora se le complicó un poquitito más. Ahora se le complicó... Ahora se le complicó un poquitito más. Totalmente transparente en su estrategia. Abril del 2015 lo dijo públicamente con claridad. Dijo, mejor que el que venga gobierne bien. Scioli, Macri o Massa, porque si no me va a obligar a volver en el 2019. Más claridad. En la estrategia, yo te diría. A partir de esto, yo tiendo a pensar que Cristina puede ser candidata. Gracias, gracias Rosendo, gracias Barleta. Vamos volando una tanda y cuando volvamos, Pablo de León te cuenta quién está detrás de la carpa docente. ¿Quién organizó la carpa docente? Alguien muy vinculado a Cristina Fernández de Quiria.